en este episodio lo que vamos a hacer es si no aparece ningún encargo más porque a veces siendo encargo siempre aparece algún otro estanque de nuevo que consiste en llevar esta cabaña a fácil hasta acá hasta el punto de entrega bordeamos acá venimos aquí pasamos por acá bajamos y la entregamos el tema es que por eso dejé las misiones coordinadas y las dos anteriores que eran perdón las tengo notadas acá que eran chatarra vieja que era entregar un remolque entrega nocturna que era entregar el can que al final nos regalaron el can y ahora dejetas programadas porque era sigue estanque nuevo y después motor problemático que ahora les muestro que consiste en ya que dejamos el contenedor acá llevar un tus que está acá llevamos acá arriba el tema de llevarlo hasta acá arriba es que no sé si voy a poder con el camión que quiero hacerlo con el mismo ya vengo acá dejo esto acá si preciso combustible tengo una cisterna va una cisterna un remolquecito acá creo que tiene cisterna igual ah no pero la cisterna está muy lejos la cisterna está acá igual acá tengo otro remolque está lleno de remolque tengo que que juntarlos después el tema es que como les decía tengo vueltas estanque de nuevo no sí sí que no sé por haber por dónde subir acá esto va a estar va a estar complicado en serio esto con el camión no sé si subimos al cabestrante de usarlo para tú no sé si yo por supuesto por acá sé que no por acá no me acuerdo bien de cómo fue que agarra la misión está pero creo que subir por acá es imposible voy a bichar no sé si el camión va a poder sino la otra vez por acá baja el tema no se ven los árboles ahí capaz que me pueden llegar a dar problemas pero esa es otra misión no nos vamos a adelantar vamos primero con estanque nuevo usamos el otro camión nuevo que nos dieron que tiene está igual tengo esto no sé si sirve mucho acá esto no me da no le saqué el detector metálico que quedó por la misión del avión quedó tirado ahora no sube mucho la verdad no sé bien para qué es poquito lo que sube que sube 20 centímetros en la caja le da un poco de inclinación no lo pienso usar así muy buena bocina enganchar lo que fue como nos costó ellos pensé que estos estos remolques se llevaban arriba en la caja y al final había que arrastrarlo mi mente limitada demoró en darse cuenta que tenía nunca me sale como se llama lo de esquí acá se va a romper el camión vamos a bajar un poco la la emoción del acelerador acá tenemos una mini laguna que es donde vienen los patos a bañarse en verano iba a decir porque si se vayan ahí vienen los tiburones pero ahí no creo que hayan tiburones si es un estanque no hay salida no hay nada está estancada está el agua podrida y los buchos ya están todos flotando panza de arriba si no hay circulación de agua acá ni manda no sé tendría que investigar después de internet no sé si ni manda a ver si es como alaska en realidad habrá verano sí porque verano hay en todo el planeta en realidad pero no creo que haya calor como para que se derrita el hielo a los humos se despejan un poco las carreteras pero el hielo va a haber siempre vamos a dar cuenta que estamos en brasil vamos a meterle un poco de alegría en el acelerador porque vele esa son veinticinco hay que aprovechar todo lo que se pueda queda poquito viejo ya prácticamente no sirve está el pedo acá va pica la pierna vamos a previsar del bloqueo diferencial soy yo o le aumentaron la dificultad? yo no me acuerdo que hay camiones como el western star que no se le complicaba tanto andar en la nieve y ahora se le complica que no a este sino al otro western hace cuestión de yo estoy grabando este video pero antes de grabar este video lleve algunos coches para algunos coches algunos camiones para el aeropuerto y sufrí sufrí las decaídas en algunas partes le costó el taiga hice un par de millones con el taiga no tuve tanto problema y hoy tuve mas problema para llevarlo al aeropuerto yo estoy diciendo ustedes lo van a ver ahora en contra mi estas dos misiones preparo todo el bonus track y nos vamos a canadá nos vamos a yukong que por lo que tengo entendido el primer mapa de yukong es la mezcla de michigan con alaska el segundo mapa va a ser la mezcla de michigan con alaska y mandra mas o menos calculo debe ser como un grano en el tuje bueno aca tengo que ya me estaba yendo por aquel lado para la izquierda turbo left un punto ahí va te drift quince bien, 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 bien Resata Mesh y ahora tendría que haber bajado por ahí para no pegar toda la vuelta, a ver si puedo. Se me va a complicar por el tema de los árboles me parece, por acá capaz, hay estos árboles si se pueden pisar. Ah, pero hay más árboles ahí, no sé si voy a poder pasar en realidad. Ah, no, vamo, vamo, vamo. Ah, desmuelo un poco más, pero. A ver si... Me parece que me mandé cualquiera. Empecé a cortar camino y me mandé cagada, como siempre. Ya que estamos en el baile, vamo a bailar. No sé si lo mostré por dentro este. Ah, sí, te dije que era bastante moderno, pero tenía para USB, pero tiene para CD también. Ya que tan moderno no es. Ah, después voy a hacer, después que termine con Yukon, tengo unos videitos para hacer de los mods. Hay unos mods que... Más, más. Son para chuparse los dedos. Hay vehículos que están de más. Me compré una Volkswagen, no es pick-up, es una SUV. Volkswagen. Está de re chupete, me encanta. Me encantaría tenerla para la vida real esa herramienta. Además es... El mod, tiene mod para los neumáticos para... Es casi excelente en todo o menos en carretera. Tenés la opción de... ¿Qué pasa? No tiene cadena. O tiene cadena. ¿Cuál es? Porque hay uno que tiene... Ahora no me acuerdo. Hay una SUV que tiene cadenas... Creo que no es la Volkswagen. Me parece que no. No sé cuál es. Porque hay una que tiene... La Volkswagen tiene cadenas. Pero hay una que tiene como clavos. En vez de la cadena tiene clavos en la cubierta. Está... Está fachera. Está fachera. La verdad. Le da... Le da su presencia a su facha. Bueno, acá me... Me tranqué un poquitín. Nada que no tenga arreglo. Porque estaba mirando por el costado en realidad. Estaba mirando a la tele como siempre. Dale, dale, dale. Ojo, a mí en realidad me encantan los White. Esto, los West... Va, este es White de solo Western Star, pero... El White me encanta. ¿Qué viene golpeando ahí? ¿El White? Fua. Un cariño a ese camión. Me parece que el cariño que le tengo al White va por... Por el tema de lo que me costó conseguirlo. No sé si se acuerdan. Lo que me costó conseguirlo en la presa. Fua. Esa misión sí que costó, eh. ¿Qué es la porquería del Scout 800? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero al final el que me salvo la vida fue el Cherolet. Me dice Kami 500. Y, bueno... Terminamos... Lo que veo que no desaparecen los remolques, pero me los marca como que los puedo agarrar. Pero, ¿pa' qué? Bueno... Eh, eh. Borra mi punto. Bueno, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Que es... Motor problemático. Hay que agarrar esto. Y listo el pollo. Nos vemos. Bye.